Mi nombre es Springtrap. Fue más de lo que fue acto. Y mucho más de lo que fue Henry. ¿Tienes algo? ¿Que me pertenece? Después de los dos, otro teo de una de Ingramito. Fue común. Estaba preso en esa tumba. Me muero con el escenario. Me muero. No me puedes peregrinar. Ch-chunct! Creo que hace ese discerno no se deja. Oigan, por favor. Tu tema es tuya. No me deja respirar.